Una más pues ¿Y cómo dices tan mucho? Aunque tú me has dejado en el abandón Aunque tú has muerto en todas mis ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandón Aunque tú has muerto en todas mis ilusiones En vez de mates y tengo justo el colo En mis sueños te colo En mis sueños te colo De bendiciones De bendiciones Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis del rey está en tus caderas Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime quién estará para limpiar mi dolor Si ya no estás tú Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás Esas noches Esos días Cuando tú me recorcías en mis brazos Cuando veíamos estrella Y tú eres una de ellas Esas me abrazan a la tierra Con tu amor Hoy me llamas y me dices Que falta tu presencia Que has hecho las maletas En el abandón Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan fluya Nacer el amor Y estallar Para llegar No me puedo acertar Que hoy te vayas O me dejes tu cuerpo De mi batalla sin tu cuerpo Pero yo quiero No quiero Yo solo quiero Que tú me quedes Y me llené Hoy mi alma es de sinada De chis Saber que la dosis Me dejas en tus caderas Tus besos, tus sonrisas, tu cabello Y ese cuantos que me erizas Hoy mi alma sabe que estás bien Para llegar tú, tú, tú Y de bien Estarás A la tierra y a mi dolor Y a la tierra Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan fluya Nacer el amor Y estallar A llegar No, yo no puedo acertar Que hoy te vayas O me dejes tu cuerpo De mi batalla sin tu cuerpo No, yo no quiero 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 Que tú Me quedes Y me llené Hoy mi cuerpo Necesita de chis Saber que la dosis Me dejas en tus caderas Tus besos, tus sonrisas, tu cabello Y ese cuantos que me erizas Hoy mi alma sabe que estás bien No hay menos tú Tú, tú, tú Y de bien Estarás Para limpiar mi dolor Si ya no estás tú No hay menos tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!